Gracias, Presidenta. Buenos días a todos los funcionarios que comparecen hoy a la Asamblea Nacional. El señor Secretario de Inteligencia ha señalado que el artículo 15, donde se determina el artículo 15 de la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, es la que determina y es el marco para la toma de decisiones y las acciones de la dependencia que está a su cargo. Quiero señalar que en el artículo 15, en el literal B, habla sobre la coordinación y ejecución de actividades de obtención y análisis de información para producción de conocimiento e inteligencia pertinentes a fin de garantizar la seguridad pública y del Estado y el buen vivir. En el literal C, habla sobre la coordinación de las actividades con otros entes en materia de seguridad e inteligencia. En el literal D, habla sobre proporcionar de manera oportuna esta información que ya debidamente depurada se convierte en inteligencia al presidente de la República para que se tomen las medidas pertinentes en el marco del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Y en el literal E, habla sobre contribuir al mantenimiento de la integridad e independencia del Estado, el Estado de Derechos y de Justicia, sus instituciones y la prevención del crimen organizado. ¿Por qué quisiera empezar por donde usted inició su intervención, señor director? Es porque precisamente esta dependencia está llamada a poner las alertas tempranas a la autoridad competente sobre los riesgos y amenazas de la seguridad de los ciudadanos y del Estado. Y cuando hablamos de los riesgos y amenazas de la seguridad del Estado, ¿cómo no vamos a concebirlos si tenemos más de dos mil personas con grilletes que pudieran ser vulnerados de su seguridad y personas que pudieran vulnerar esos grilletes y liberarse de cualquier acción de la justicia, convirtiéndose en un riesgo para la ciudadanía? ¿Cómo no podemos hablar de la seguridad e integridad del Estado como tal y de las instituciones si estamos hablando de procesados vinculados a actos o posibles actos de corrupción que minan y cuestionan la institucionalidad del Estado? Es decir, que este tema no es un tema de los grilletes o de las personas en sí, como usted señaló. Este es un problema del Estado y de la seguridad de los ciudadanos. Por lo tanto, dicho esto, sí me sorprende que no sólo en su caso, sino ya en todos los casos, de todos los funcionarios que han acudido aquí a esta Asamblea, todos lo que hacen es un pase de la pelota a otro lado y esquivan su responsabilidad. Quiero advertirles que si se diluye la responsabilidad de los funcionarios, lo que se está dando paso es a la impunidad y a un clima de inseguridad e inestabilidad institucional. El proceso de juzgamiento de una persona, y en este caso de esta persona, ha vinculado a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y a los órganos de inteligencia, al ECU 9-11. Estamos hablando de todo un sistema. ¿Cómo es posible que a lo largo de tres días de discusión y debate en este pleno, la conclusión es de que no hay funcionario de alto nivel que no tenga la mínima responsabilidad y que se esté buscando a un funcionario menor y se lo haya destituido? Y este funcionario lo que dice es, cuando yo tuve indicios de riesgo, lo denuncié a mi funcionario superior. Y resulta que ahora nadie sabe lo que ha pasado y todo mundo se hace el quite, se hace a un lado. Lo que está en riesgo entonces es la institucionalidad del Estado. Si tenemos ministros, si tenemos directores, si tenemos secretarios que no saben lo que hacen sus subalternos, entonces lo que tenemos es en cuestión que no está funcionando el Estado con sus instituciones y que no tenemos a personas claves y responsables que lideren los procesos que se necesita para vigilar la seguridad integral de los ciudadanos. Al final de esto, también resultaría no responsable de nuestra parte asumir nuestra culpa también como Asamblea Nacional, porque también hemos tenido el tiempo suficiente y también hemos leído en los medios, como lo habrán hecho todos ustedes como funcionarios, las denuncias que no funcionaba el sistema de grilletes, que el contrato era un contrato dudoso, por decirlo menos, y como Asamblea nos quedamos callados hasta que estalle el problema. Por lo tanto, en este momento tenemos que tomar correctivos, ya lo propondré en el debate para el efecto. Señor Secretario de Inteligencia, sé que ahora le han cambiado a Centro de Inteligencia Estratégica, lo cambiaron con un decreto, cambiaron una ley orgánica con un decreto ejecutivo, eso es otro de los problemas. Ayer denuncié que el reglamento que administra el sistema de vigilancia, de los grilletes, se cambió también, violó y transgredió al COIP. Entonces, aquí también hay una falta en la administración pública. Señor Secretario, quiero preguntarle si la entidad a su cargo detectó por cualquier tipo de fuentes, sean directas, indirectas, o por las fuentes secundarias que suelen llamar. Y más aún porque ustedes tienen un centro de comando y monitoreo, que usted mismo nos indicó a nuestra comisión, tremendamente grande, con una pantalla gigantesca, más grande que este mural, donde se pueden monitorear absolutamente todos los medios locales. ¿Ustedes detectaron riesgos posibles por la vulnerabilidad del servicio de vigilancia electrónica? Y si lo detectaron, ¿qué se hizo al respecto? Y la segunda pregunta, señor Secretario, es que si existió algún pedido de autoridad competente para indagar algún tipo de vulnerabilidad, sospecha, irregularidad en el sistema de vigilancia electrónica, tomando en cuenta que ponía en riesgo la seguridad de los ciudadanos, la vulnerabilidad de todo el sistema. Y si no se hizo eso, ¿ha existido la posibilidad de que dé oficio ustedes, en vista de que tienen unas competencias expresas, tanto en la ley como en el reglamento, en el artículo 9, también las tienen, para poder alertar, en este caso, al Presidente de la República, de una posible riesgo de seguridad pública ante un sistema de vigilancia de más de 2.000 personas que pondrían en riesgo la seguridad de los ciudadanos? Gracias, Presidenta. Gracias, Secretaria. Gracias, señora Asambleísta. Adelante, Coronel, por favor.